El día de hoy estamos en una gasolinera muy famosa de aquí de Chihuahua ¿Qué tal mis señores? ¿Cómo están Leo? Yo soy Luis Castillo Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestra ocasión Me está acompañando a nuestro buen amigo Alex Que va a estarle tomando unas fotos aquí a los autos que les vamos a mostrar El día de hoy estamos en una gasolinera muy famosa de aquí de Chihuahua Y bueno, las fotos van a aparecer en el Instagram de Alex Que vayan a verlas o seguirnos en YouTube como Luis Castillo y en Instagram como Barrio Carcel Bueno miren, aquí les vamos a presentar unos autos clásicos que están en una gasolinera muy fregona de aquí en Chihuahua Está muy iluminada, les voy a dar un breve spot Es algo así, miren Es un lugar donde hay autos clásicos No sabemos la razón de por qué no se ha abierto Pero empezaron a dejar carros clásicos ¿Cuánto tiene ya? A ver de cuánto tiene Ya no Como les había comentado, esta es la gasolinera tan famosa que es Chihuahua Que se ha hecho viral en TikTok, en otras plataformas también Pero bueno miren, estos son los autos clásicos que hay aquí, yo la verdad desconozco el nombre de cada uno de los autos Vamos a ver el nombre de cada carro, sinceramente no lo sé, para qué les voy a mentir Pero vean, vean nomás lo bonito que es Y hay uno en cada área tan bonitos que se ven Créanme que es una locura que a plena periférico esté ese tipo de cosas y no esté en funcionamiento Y claro, créanme que ha sido un beneficio para la gente que viene a tomarse fotos con este tipo de autos Pero vean nomás, vean nomás lo bonito que es este auto Créanme que yo en lo particular siento que tal vez no tendría un auto así Pero me gustan mucho, aprecio mucho y valoro todo este tipo de detalles que hacen con este tipo de autos Lo bonito que está Como ya les habíamos comentado, las fotos van a aparecer en la página de Instagram de Rarca Chihuahua De mi amigo que está presentando todo este tipo de cosas Y él es el que toma las fotos Y vean el interior, no tiene una idea de lo bonito que se ve Es una chulada, la neta Están un poco, están un poco perpididos Pero de eso se debe a lo del agua Aquí hay un carro Un carro rojo Muy pequeño, muy muy bonito Y siento como si hubiera salido como en la película de la gente de 007 Vean el tamaño que tiene Me llega más o menos, un poquito más a la cintura Pero vean que bonito está Es un juguetito Bueno, le voy a poner en contexto A la altura del tamaño que está este Vean la altura más o menos Para que ustedes asemejen La altura de este carrito Está casi en el suelo Pero no hombre, es un carro que está preciosísimo Bien, bien bonito Y vean donde tiene Donde tiene lo de la gasolina Nunca me había dado cuenta que Bueno, aquí dice que Spirit MK3 Y aquí tiene otros Otras iniciales De triunfo Este tipo de autos La verdad no se sabe De quien sea Con lo particular Yo no estoy informado De quien sea Vean, a esto les comento Que la gente viene Y lo usa como spot de fotos Es un lugar pero bien precioso Esta locura de Troquita Créanme que no están en sus mejores condiciones Porque están un poco Un poco sucias Eh Que les podría decir Pero Se ven hermosas Créanme que el lugar Todo lo que hay aquí Les ahorna demasiado Lo bonito que está Yo nunca había tenido la oportunidad De ver Este tipo de auto Están muy bonitos Y créanme que Es algo súper difícil Encontrar este tipo de lugares Ya que Pues todos los dueños Me imagino que quisieran Tenerlos en su cochera Vean nomás lo que tenemos En esta área Está pero bonito La verdad Es un carrito Que creo que Es más común Vean lo cuidado Que está este auto No sé que De Distrito Federal Las placas Tal vez sea de México No sabemos la verdad Pero vean Este está un poquito menos Restaurado que los otros Pero Está muy muy bonito Les digo El lugar Les adorna demasiado No tienen una idea Y vean este Este es muy muy bonito Este auto Es similar Es similar Como al del Fantasma Como no sé si han visto En anteriores videos Míos Que hemos tenido La oportunidad De grabar Es algo similar A eso Pero Siento que tal vez Ahí un poco diferente Pero vean nomás Tiene su escapecito Este carro Este carro Es el que Relativamente Me está llamando Un poquito más la atención Por el diseño Que tiene Pero Hay uno Que es el que sí Que les voy a mostrar Que está muy muy bonito Es clásico Pero Este sí tiene El toque clásico En todos sus En todos sus cortos Estaba súper hermoso Este La verdad que es Uno de los que siento Que es uno de los más bonitos Claro Uno van a decir Que Que aquel azul Es el Uno de los más bonitos Para ustedes Y sí Tal vez en En restauración Sí sea uno de los mejores Lo bonito que están Estos De hecho En esta ocasión Nos han acompañado Mi madre Vean Lo bonito que están Estos autos Créanme que yo había Querido Venir desde antes Porque es un Es un lugar Que se volvió famoso Aquí a nivel Chihuahua En TikTok Creo que en YouTube Y no sé en qué Plataformas Pero las fotos Que salían aquí Todos se preguntaban De dónde era Y créanme que No podíamos dejar Pasar esta oportunidad De grabar Este tipo de Garage Por así decirlo Es un garage Tal cual Que vas a un A una cochera Y los encuentras A todos juntos Pero Vean el lugar Donde están Están muy muy preciosos Todos los autos Y este Relativamente se ve Cuidado Del interior Vean No sé si se dan cuenta En esta parte De aquí Los asientos Están un poco raros A ver si me Retiro Como que parece Que es una tabla Como este marco Y luego se va Hasta atrás Pero el asiento Si lo tiene Este Si lo tiene Normal acá Como estos otros O tal vez Este bajado No sabemos Si se ve Eso que está Como que Como que bajado Pero bueno Les vamos a enseñar El último carro Que está En esta área De aquí Siento que Este Y el azul De aquel lado Para mí Pueden ser Los más bonitos No sé Cuáles elijan Ustedes Este tiene un pequeño golpe Pero Créanme que El carro Está súper bonito Está muy muy bonito Este auto Créanme que Estoy emocionadísimo Por tener la oportunidad De grabarlos Créanme que Hasta los 169 Motoritos Ya han dado Emocionado ahorita Este Créanme que No pudieron ponerle Un mejor spot A estos autos Para Para mostrarlos No sé A ustedes Cuáles le parecieron Dejen en la cajita De comentarios Cuál es el que más le gustó I'm walking around In the circle of life Doing the things I know Walking the same ways A hundred times With the same soul But do you ever try Puff on the right side Put it up in your mind Put it up in your mind But do you ever try Puff on the left side Put it up in your mind It's gonna be alright You You run Try Grow all your mind You You run Drive Grow all your mind No sé cuál les gusta más Dejen en la cajita de comentarios Cuál es el El auto que más les gustó Yo siento que tal vez Pueda ganar ese En más bonitos De hecho Ahí está el buen Alex Tomándole ya fotos a todos Para que vayan a su A su Instagram De Raracar Chihuahua Y lo apoyen ahí Le den un me gusta A sus fotos Carame que Él es uno de los que Me anda apoyando demasiado Y bueno Miren Les sigo mostrando Ustedes Elijan Cuál es el El auto que más les gustó Esta troquita De momento Hoy trae la La llanta un poco vacía Pero Pues créanme que Dejarnos a la intemperie Si es un poco difícil Y discúlpenme Por Por hablar un poco recio Créanme que ya estoy Hasta un poco ronco Créanme que estamos En el periférico Y La verdad el ruido Es Es demasiado No puedo Lo más que estarme acercando Lo más que pueda Al teléfono Para que Se escuche lo mejor que se puede Cuál le eligen ustedes Creo que siento que tal vez Para ustedes ganaría este O el blanco aquel Yo siento que tal vez Serían los Los más bonitos Pero bueno miren Fue un gusto y un placer Mostrarles Esta Esta gasolinera Aquí en En Chihuahua No tienen una idea Lo bonito De las fotos Que se pueden Lograr a tomar aquí Para que la visiten No sé a qué altura estamos Sinceramente Para que les miento Pero está en El periférico Creo que es Periférico norte Esta es la gasolinera Y vean Lo bonito Que se ve Todos los autos aquí Créanme que No se sabe la razón Tal cual Por qué estos autos Estén aquí Abandonados Por así decir La interferia Porque siento que tal vez Estos autos Serían Mejor en un garage Pero bueno miren Las personas Que tuvieron la idea De venir a hacer esto Se la dolaron Porque Aún y que todavía No abren Siento que tal vez Pueda ser por estrategia O no sé Pero Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Les dejo mis redes Ahí les van a estar Apareciendo las redes Mías Y las de Alex ¿A ti cuál te gustó más? ¿Cuál se te hizo mejor? Ahí es de aquí Nissan Nissan Oye Es como el del fantasma Va El de Paran Más o menos Si Anteriormente Ya había salido ese auto En uno de los videos anteriores Para que vayan a verlo Es de Del fantasma De Paran Que tal vez Tengamos la oportunidad De grabar próximamente Con ellos Próximamente Esperemos Tal vez Grabar con ellos Nuevamente Porque ya Habíamos platicado algo Nos vemos Espero les haya gustado El video Suscríbanse a todas mis redes Me tengo en todas las redes Como LuisCastillo13 De Instagram Le tengo LuisCastillo13 En doble Que en baje Pero bueno Estoy en Facebook Ya voy a empezar A transmitir en Twitch En Facebook Para que estén pendientes Para que vayan a seguirme También Me lo tengo Como LuisCastillo13 Pero En la información Les va a estar apareciendo Todas mis redes Con un link Para que vayan Y se suscriban Y me apoyen Les agradecería mucho Por todo el apoyo Que me han dado Créanme Que me he sentido Muy emocionado Y también Y también a todos Los supporters Que he tenido La oportunidad Que me 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 compartan Les agradezco De todo corazón Créanme Que lo valoro Demasiado Porque son personas Que aún sin conocerlos Que no he tenido Esa oportunidad De conocerlos Se han portado Ley conmigo Y gracias a todas las personas Que compartan Que comenten Recuerden que le vamos A estar mandando saludos A cada una de las personas Que nos comenten Pero bueno Los veo con este Este lindo lugar Más bien suscribirse Sé que tú Que estás viendo Este video No te has suscrito Que te cuesta Suscribirte Y apoyarme Ya estamos a nada De empezar a monetizar Créanme que Sería un placer Que fuéramos Parte de esta familia Que sé que es muy difícil Empezar y crecer Y ser alguien grande Y ser alguien conocido Pero espero que Con ayuda de ustedes Tengamos la oportunidad De ser una familia más grande Les agradezco por todo No olviden suscribirse Activar la campanita De las notificaciones Y dejar su bonito comentario ¿Qué tal les pareció el video? Nos vemos Dios lo bendiga